Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Miki Roo. Vamos a continuar con nuestro último, con el diseño que estamos realizando y nuestra última puntada. Ya realizamos la flor, ya realizamos las hojas, ahora esta servilleta tiene estos dibujos, estas cenefas. Vamos a hacer un bordado para estos pequeños líneas, yo le digo cenefas. Porque pues es una sola línea de dibujo. Bien, entonces para ello vamos a hacer una pequeña puntada fácil y bonita. Vamos a empezar. Vamos a dar vuelta. Vamos a empezar por este lado. Por este. Vamos a colocar nuestros aros. Bien, una vez colocados nuestros aros, vamos a utilizar, yo voy a utilizar un tono, un rosa, este rosa fuerte que me encanta, me gusta mucho este color, para resaltar estas pequeñas figuras. Y la vamos a utilizar en una sola hebra. Vamos a empezar por esta larga. Voy a procurar no moverme demasiado, pero es difícil no moverse cuando uno está bordando. Vamos a empezar aquí. Aquí vamos a hacer una pequeña línea y salimos un poco más adelante, así. De aquí vamos a meter por en medio de la pequeña línea que hicimos y nos volvemos a meter aquí, donde está esta línea, aquí. Y voy a salir al lateral, en esta forma. Sacamos, nos regresamos a este punto y hacemos un pequeño pellizco a la tela, sacamos, y salgo a la misma altura de esta puntada, de este lado. Y voy a salir más adelantito de esta línea. Ahí. Vamos nuevamente por debajo de estas dos líneas. Vuelvo a meter aquí mismo y salgo un poquito a la izquierda. Nos acomodamos. Me regreso aquí mismo donde comencé las dos puntadas y hago un pequeño pellizco a la tela. A esta misma altura voy a meter del lado derecho y salgo en estas líneas. Nuevamente vuelvo a repetir la misma operación. Salgo del lado izquierdo. Aquí realizamos una pequeña puntada a la tela. Me voy del lado derecho a la misma altura y voy a salir más adelante de donde van las rayitas. Vuelvo nuevamente a hacer lo mismo. Vuelvo a meter aquí y salgo un poquito más adelante. Del lado izquierdo me voy al centro. Hago mi pequeña puntada. Así. Me voy del lado derecho a la misma altura y salgo en la raya de dibujada. Vuelvo a hacer lo mismo. A veces tenemos o compramos nuestras servilletas que vienen con este tipo de dibujos y no sabemos que bordado realizar para estas líneas o cenefas. Pues aquí hay un... Bueno, les estoy dando una opción para irlas realizando. No pasamos a veces de hacer la cadenita, puntada de cadena. Pero ya tanta cadena a veces ya nos aburrimos a nosotras mismas. Pues para eso vamos a hacer este tipo de bordado. Aquí solamente es ir realizando el mismo paso. Aquí también tengamos en cuenta que es una curva. Por eso se nos ve un poquito amontonado. Que si fuera recto, pues se vería mucho más... Más apreciable la... La puntada que estamos realizando. Más apreciable la... Vamos haciendo lo mismo, repitiendo los mismos pasos para hacer las mismas, la misma puntada. Hagámosla con calma para no hacernos, como decimos nosotros los mexicanos, no hacernos bolas con lo que estamos haciendo. Aquí ya va un poquito más alargado el este, aquí tomamos una pequeña punta de la otra, eso no debe de ser. Aquí como ya está más abierta la figurita se va a apreciar más nuestra puntada. Aquí ya está. Ahora sí se está apreciando cómo va quedando nuestra puntada. Gracias. 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 Vean qué bonito va quedando. Vamos a terminar el pedacito que nos falta. Aquí ya estamos terminando el segundo dibujito. De nuestra, de estas líneas o cenefas como les digo. Ya los círculos pequeños, los podemos trabajar con punto de cadena. O podemos hacer la misma, pero más pequeñita la puntada. Ven, aquí realizaremos el último. Ven, aquí realizaremos el último, la última pequeña puntada y esa la dejamos así. vean, ahí está ahí podemos observar como nos quedaron nuestras puntadas así vamos a realizar todo lo que es el contorno todos los pequeños dibujos el círculo lo podemos hacer de la misma forma pero más pequeñita la puntada o simplemente puntada de cadena eso es todo por el momento mis amigas esperando les agrade esta pequeña puntada tan sencilla para adornar nuestras cenefas en nuestras servilletas como siempre regálenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención